Bienvenidos a mi video de Gustavito Videojuegos Y vamos a jugar Schoolhouse Si, Schoolhouse En Roblox Como ven, cambié a mi muñequito Y le puse a Super Sonics Que es de color amarillo Y le puse un gorrito Ok Y este juego se trata de que Un profesor Nos va a perseguir Y tenemos que agarrar libros Y tenemos que contestar Las sumas Que van pasando en este juego Hay varios jugadores Algunos jugadores Como que no han conocido Tanto este juego Así que hay muy pocas personas En este juego Porque aquí vemos que nada más Somos Somos uno Eran otros dos Si Donde están Desaparecieron No, no Se fue donde el juego Se salió donde el juego Y me caí Por la resbaladilla Mira Como me caigo Estás muy rapidísimo Uh, me fui Ah, te fuiste la espalda Uh, voy a saltar por acá Uh, me subí acá Me subí acá Papi Me subí acá Ya lo veo que sí Oh, voy a empezar la ronda En no sé cuántos segundos En 7, en 6, en 5, en 4, 3, 2, 1 No, comienza Ahora ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál? Ah No, no No Yo soy el 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 Juego sin nadie Ay, entonces ¿Cómo nos va a capturar Si no hay nadie? Bueno ¿Y entonces? Hay que esperar a que ¿A que llegue alguien más? Uh, me Creo que eso está Medio difícil Aquí es cuando se enojan Pero ¿Cómo se va a enojar Si no hay nadie? Oh Ay, mira Está muy fuerte el sonrido Pero si no hay nadie Ah, me regresó Me regresó Porque No había nadie Espérate Si se ve mi persona Vamos a esperar a que Venga más gente Mientras vamos a estar en el patio Y nos vamos a resbalar ¿Vale está? Resbalaría Me cayó Te caíste de espalda Mira, nada más me puse aquí Y me caí Ahora sí Uuuu Uuuu Caíste de cabeza Sí Miren Ahora Mi árbol es la casa Mi árbol es la casa ¿Te subiste arriba del árbol? Uh-huh Sí Pío arriba del árbol Uh-huh ¿Ya llegó gente? No No hay que ganar a nadie Estudios escapitados Pero Estudios escapitados Estudios escapitados Estudios escapitados Espera ¿Qué es esto? Ya veo un participante Ya hay dos Un tan bonito Y otro que tiene así los numeritos 0 6 6 6 6 1 8 Este parece un noob Parece un noob Pero no lo es Nada más si tuviera Pantalón verde Pero no estoy esperando a que pase la ronda y qué es esta barrita no entiendo esta barrita es una habilidad de estudiante estudiante una habil habil habilidades no debes estar seguro de que haya no te atrapen si te atrapan tienes que esperar segundos en una casilla y bueno con su mano del look ya que contestan sumas pero este 5 no me aparece en donde correcto 8 más 6 14 14 y no me dio tiempo de apretar se puso verde se puso verde antes no pasaba eso ahora tienes que correr verdad si vámonos corriendo 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 a que buscamos cuidado ahí está ahí está no viene por mí está cerca de nosotros yo voy a dar yo doy la vuelta yo me he acordado que aquí siempre hay algo unas tijeras agarraste las tijeras para que me sirven ya no me acuerdo yo vi un vídeo para yo vi un vídeo de este juego pero no me acuerdo pero no decía para qué servían las tijeras para recortar algo lo mejor yo me imagino yo descubrí que nos podemos meter aquí en la casilla en la casilla creo que creo que está pasando cerca de acá no puedo ver brinca 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 dice que ahora más rápido Inténtalo otra vez Este niño no Rápido ¿No te puedes salir de ahí o qué? Ah, sí, me dejo libre Aquí las tengo a un ladito Espero que el niño no me siga Ah, es que me deja mucho tiempo el niño Yo pensé que nada más da mi paso y no me deja Hola, jugador Hola Vamos a meterlo Un libro, un libro Un libro, yo lo quiero Un libro ¿En serio? Ese libro ya estaba abierto Otro libro ¿O qué es? Es un agua Es un agua Para que si viene el balde Le podemos echar el agua Acabo de ver al director ¿Está verde? No ¿Es de color verde? No Al director es normal Y trae como que la manita así Como pelón Mira, es ese Ay, ya lo vi No me agarró Qué mal ¡Ahí viene el niño otra vez! ¿El de rojo? Ajá Le vas a hacer perder tiempo ¡Director! ¡Director! ¿Dónde estás, director? Está lleno Está lleno Alcártalo Aprieta Máxima No, 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 no puedes Es una segura ¿Es una segura? Creo que ahí puede pasar el niño ¿Sí o no? A ver Yo me voy Tengo Invita a tus amigos A que se suscriban No olviden suscribirse Y tocar la campanita Para no perderse Un tránsito De gustadito videojuegos Y un saludo A nuestros amigos de Perú ¡Sí! ¡Me agarró el director! Y también A nuestros amigos de Argentina A todos A medio país A todos los países De una vez A todos los países ¡Ahí está! 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 ¿Pero por qué está verde? No lo entiendo ¡Salte ahora! ¡Ah! ¡Pues ahí estoy a saltar! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Te corté el agua! ¡Sí es cierto! ¡Cactu! ¡Dó a este! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Tengo el agua! ¡A ver ahí tiene el agua! ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡Pero aún así ve poco! ¡Ay! ¡Te salvaste! ¡Necesito zona segura rápido! ¡Si es zona segura! ¡No me puede agarrar, Baldi! ¡Uh-huh! ¡No me puede agarrar! ¡Así que no dejes su pie correr! ¡Aquí está la salida! ¡Pero es hasta que tengamos siete libros! ¡Oh! 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 ¡Y tenemos uno de cero! ¡Oh! ¡Por qué te metes en la cabina! ¡No es tiempo para meterse en las cabinas! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Zona segura! ¡No! ¡Otra vez este niño! ¡No! 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 ¡No me gusta! ¡Ahí viene! ¡No me puedo mover! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ya! ¡Te atrapó! ¡Ya! ¡Nos atrapó a todos! ¡Entonces nadie ganó! ¡Oye! ¿Y el otro muchacho? ¿Dónde se quedó? ¡No sé! ¡Ah! ¡El de la sala! ¡Ya se fue! ¡No me gustó! ¡Ah! ¡Pero entró otro! ¡En serio! ¡Otra vez se me huye el muñequito! ¡Se me quedó saltando! ¡Yo no lo estoy apretando! ¡Miren! ¡No lo estoy apretando ni para nada! ¡Se quedó saltando! ¡Se brincando! ¡Yo voto por este! ¡Por este! ¡Este! ¡Adiós amigos! ¡No olviden! ¡Suscribirse! ¡No olviden tocar la campanita! ¡Para no perdonar mis extraordinarios de Gustavito Videojuegos! ¡Adiós! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Saludos a todos mis amigos! ¡Nuestros amigos! ¡De todos los países del mundo mundial! ¡Adiós! ¡Y se ve que va a empezar otra partida! ¡Adiós! ¡En la segunda parte! ¡Adiós! ¡Adiós!